Segunda jornada del Casino Admiral Trophy, el torneo Challenger con 80 puntos ATP para el ganador que acoge esta semana el club de tenis Puente Romano y mal día para los jugadores locales. El Marbelli Adrián Menéndez Mazairas, séptimo cabeza de serie, comenzó con un sólido 3-0 su partido de segunda ronda ante Raúl Brancaccio, pero el italiano acabó aprovechando la presión que supuso para el también embajador del torneo jugar en casa. No era fácil, semana pasada llegué apenas el viernes de Miami de jugar en pista rápida y bueno, sabía que tenía pocos días y tal, pero bueno, quería jugar aquí en casa delante de mi gente y bueno, aceptar que estas cosas pasan, que el nivel es altísimo, que todos los jugadores juegan muy bien. Por su parte el también Marbelli Carlos Gómez Herrera, que cayó este lunes en el cuadro individual, formó pareja en dobles con Marco Djokovic, tenista asentado en nuestra ciudad. Poco pudieron hacer ante los principales favoritos, los alemanes Kevin Kravietz y Andreas Mies. La verdad que han jugado un partido espectacular ellos desde el principio. Marco y yo teníamos muchas ganas de jugar juntos, ya que no son muchos los torneos que podemos hacerlo. Y la verdad que ha sido un poco decepcionante, ha sido buenísimo jugar juntos, pero ellos han jugado un nivel muy alto. Nosotros nos hemos intentado enganchar al partido, pero ellos han sido muy superiores. En cuanto al resto del torneo, destaca la gran victoria de Guillermo García López ante un Enrique López Pérez que tocó el triunfo en la central en tres sets. 4-6, 7-5, 7-5. Un duelo que se fue a las 2 horas y 36 minutos. Un partido la verdad que muy duro y sobre todo muy a favor de parte de Quique, iba a 6-4, 5-3, yo creo que jugando a muy buen nivel. Yo no encontraba mi sitio en la pista y yo creo que al final él jugando muy bien, muy suelto, sin nada que perder y ya ha demostrado que tiene un gran nivel. Y bueno, al final cuando me he visto un poquito perdido, pues me he soltado yo un poquito también. El campeonato continúa este miércoles con más partidos de segunda ronda. El partido de la jornada ha sido sin duda el que han protagonizado Guillermo García López y Enrique López Pérez. Disfrutando de su intensidad ha estado el cabeza de serie número uno del torneo, jugador 67 del mundo, Benoit Pérez, que llega desde Miami donde cayó eliminado en primera ronda del Masters 1000. El francés que visita por primera vez nuestra ciudad ve posibilidades de crecimiento en este Casino Admiral Trophy. Creo que tiene una oportunidad porque cuenta con una buena central y muchas pistas para entrenar, que es muy importante en un 250 y creo que es muy buen sitio, con gente que disfruta del tenis. Hay mucho nivel, buenos jugadores y es interesante para la ciudad, así que sí, espero que haya un 250 algún día. El propio García López, quinto cabeza de serie y 112 del mundo, ha valorado positivamente un torneo que cumple su segunda edición estrenando puntos ATP para el ganador, 80. Sinceramente para nivel challenger uno de los mejores del circuito sin lugar a dudas. Yo creo que se juega en un club muy bonito, con unas facilidades muy buenas, el hotel al lado, un hotel de calidad y sobre todo la organización que yo creo que está haciendo una gran labor. Los tenistas locales no han tenido una buena jornada en lo deportivo pero celebran la oportunidad de disfrutar de un evento de este calibre en casa. Eso sí, el también embajador del campeonato no ha perdido la oportunidad de pedir más implicación del público y administraciones. Es un torneo que va creciendo, lo jugué el año pasado, he tenido la oportunidad de jugar por una invitación, ya que como has dicho vengo de una operación. Lo jugué este año y yo creo que cada vez va subiendo en el escalón de los challengers. Sí que a lo mejor el prize money se ha mantenido como el año pasado a nivel económico pero yo creo que las instalaciones son inmejorables. Estamos peleando en intentar conseguir más apoyo local, apoyo provincial y está siendo difícil la verdad porque todas las ayudas que estamos teniendo son de sponsors extranjeros o internacionales y de momento hemos tenido poca implicación de nuestra gente y al final estos torneos tenemos que construirlos desde la base, desde los aficionados hasta las instituciones públicas.